Realmente contentos porque, bueno, nuestro pueblo ha acompañado en su mayoría a la lista que venía acompañando un poco a nivel local la comuna, que es la lista de Marcelo Lewandowski, que acompaña el gobernador Omar Perotti, y que obviamente va en sintonía con el apoyo del gobierno nacional y que nosotros, en nuestra localidad, como lo hemos hablado más de una vez, tenemos un acompañamiento importante de la provincia y era una manera de devolverle ese acompañamiento y esa gratitud a través del voto a Marcelo Lewandowski, que es prácticamente el voto al gobernador. Así que contentos porque, bueno, sacó una buena cantidad de votos, Marcelo Lewandowski sacó 580 votos contra casi 590 votos, contra 130 que sacó en la interna, no es cierto, Agustín Rossi. Y bueno, y todo el frente de Cambiemos más el mismo socialismo, que Cambiemos sacó todas las sumatorias, 491 votos, y 50, 49 votos que sacó el socialismo. O sea, Marcelo Lewandowski solo le ganó a todo el frente de Cambiemos y del socialismo. Así que hizo una muy buena elección y contento por el acompañamiento que hemos podido generar a nuestro gobierno provincial, que es el que puntualmente nos está acompañando. Pepe, cabe destacar que no hubo elección en cargos locales en la presidencia comunal. No, no, no hubo elecciones en cargos locales, eso recién va a ser el 14, que bueno, va nuestra lista, la que encabe eso, y bueno, la lista de Patricia Ramos, que también juntos por el cambio. Así que bueno, ya eso será una nueva convocatoria a los votantes de nuestra localidad. Y bueno, y obviamente ya con menos votantes, con menos candidatos a senadores, y bueno, y con la posibilidad de volver a expresarse en nuestra localidad. Bien. ¿Por qué crees que se dio este respaldo a Marcelo Lewandowski, no solo en lo que hace a la localidad de Pabón, sino también en el territorio santafesino, superando holgadamente esta interna? Yo pienso que el santafesino hizo la lectura que hizo el votante de Pabón y de todos lados, que es un poco acompañar al gobierno provincial y aparte de acompañar un poco el rumbo que tiene el gobierno provincial, también la figura de Marcelo Lewandowski, que es un senador por el departamento Rosario, que es una persona que ha mostrado capacidad, coherencia, honestidad, transparencia en cuanto a su llegada a la política, una persona que viene del periodismo y que viene con una muy buena imagen, y lo ha trasladado a la política y la gente, bueno, también su conducta y su coherencia lo ha puesto en un lugar donde los santafesinos creemos que es una persona que junto con Marielo Sánchez de Sangón nos pueden representar en el Senado cuando se discutan cosas por la provincia de Santa Fe, así que va también en base a la necesidad que tienen nuestro gobierno provincial y nuestra provincia. Así que me parece que gran parte entre la coherencia y el perfil de Marcelo Lewandowski y el acompañamiento del gobernador, la gente ha puesto ahí su voto.